bueno pues hola amigos llegó el día vamos a hacer hoy nuestra primera salida con la Benelli TRK 502X y vamos a explicaros después cómo van los primeros kilómetros de rodaje sobre nuestra máquina de aventuras bueno pues más tarde os contaremos y bienvenidos a nuestra experiencia bueno pues tras salir de premia de mar estamos en la zona de porgin esta hemos venido por la autovía de castelldefels un poco aburrido no había nadie además y la moto como está en rodaje hemos tenido que venir despacito ahora vamos a poner hemos puesto en prueba en la autovía de castelldefels como digo y ahora vamos a subir esa subida que habéis ahí del rapenat hasta allá arriba una subida de vuelta ciclista españa de primera categoría vamos a ver cómo se comporta la Benelli TRK 502 con esas rampas de hasta el 20 y 25 por ciento llegaremos por esa carretera hasta la zona del monasterio budista de la plana novella y luego cogeremos una pista que nos llevará hasta vegas veremos el trayecto a ver cómo se comporta la bestia de Benelli os lo contaremos ahora bueno pues hemos estamos en la plana novella ya arriba del todo un poquito antes de llegar al monasterio budista fijaros las vistas son espectaculares fijaros el mar no sabemos muy bien si es el mar o el cielo lugar a dudas donde se junta el el cielo y la tierra más dicho mejor dicho el mar y la tierra impresionante hasta ahora la Benelli fantástica no le ha costado nada subir las duras rampas de del rapenat con esta carretera la vista sencillamente es impresionante bueno pues hemos llegado al templo budista como podéis ver es muy bonito hay bastante gente el último acceso está más deteriorado es una pista de cemento con mucho bache pero bueno la Benelli se ha comportado perfectamente muy bonito como decimos estamos en el monasterio budista del parque del garrafo claro no veía bueno pues ahora nos encontramos en la pista forestal que va de plano bella monasterio budista hasta la zona de de vegas de vegas es una pista forestal sin demasiadas complicaciones donde la trk pues no tiene ningún problema en superar todas las adversidades podemos ver que hay rampas rampas duras y gravilla y gravilla con unos neumáticos mixtos creo que hay suficiente para afrontar todo lo que es la pista sin complicaciones podéis ver aquí la trk se comporta de maravilla bueno pues ahora vamos a coger un tramo de pista forestal vamos a arrancar nuestra moto y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver con un tramo de pista incluido con pasajeros como podéis ver se comporta de maravilla a pesar de la pista que bueno tiene rampas tiene su licitabilidad y la rampa que se trae en el tramo barra maravilla y maravilla el maravilla 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 Bueno, pues ya hemos acabado la pista forestal, que va del monasterio budista de la Plana Novella. Y ahora estamos en un restaurante típico de Vegas. Bueno, ha ido muy bien la moto. Ahora volveremos ya a dirección por Roblesa de Montserrat, toda la zona esta de Lordal, de vuelta para casa. Pero bueno, tengo que decirles que la moto ha ido perfectamente. Y bueno, cuando lleguemos a casa ya os juntaremos como ha ido, pero de momento un día es la moto. Ya os contaremos sobre equipamiento también, que hoy hemos estrenado equipamiento. Y ahora pues toca llenar el estómago un poco. Hola chicos, bueno, pues ya estamos otra vez con vosotros, para deciros como ha ido la salida, las conclusiones que hemos sacado sobre la Benelite Rec aquí entre los 2X que veis aquí. Tras realizar los primeros 200 kilómetros con ella. Bueno, tengo que deciros que el comportamiento ha sido espectacular. Como no puede ser de la forma. Los ocho kilos y pico que quitamos de la moto se han notado. Sobre todo el tramo de pistas que cogimos, que hicimos unos 10 metros de tierra. Y la verdad es que la moto se comporta muy noblemente. Y bueno, ha habido fantástica en todos los aspectos. Lo único a destacar, bueno, lo más a destacar de la moto es que lo increíble que se aguantan los meseles, los Tourans, que lleva de serie esta moto, sobre tierra y grava. La verdad es que me han sorprendido bastante, bastante bien. Con el tiempo les pondremos unos con Masta, unos Calu, unos Continental TKC 80. Pero bueno, en el principio con los meseles Touran, el que no quiera hacer demasiado Roar o Enduro, estos neumáticos cumplen bastante. En cuanto a la moto, como digo, los ocho kilos y pico que le quitamos de las protecciones, guardabarros, caballete central, se nota. Se nota sobre todo en callejear por pueblos pequeños y en pistas. La ruta no es que fuera Mular, que hicimos 200 kilómetros. Desde aquí, la localidad de Primera de Mar, de la dirección de Superbike Shop. Cogimos autovía, dirección Castel de Fer. Y en Castel de Fer subimos por la carretera del Rappenat, unas pendientes muy fuertes. Donde el motor de la Benelli, la verdad es que se comportó de maravilla. Para pesar de su pequeña cilindrada o media cilindrada de 500 metros cubinos. Yendo con pasajeros. No nos defraudó, la verdad. Luego, la carretera muy sinuosa y con muchas pendientes y subidas y bajadas. Pues la verdad que parece una moto de cilindrada mayor. Como digo, se comportó de maravilla. Luego, el tramo de la Plana Novella, el Templo Budista, hasta Vegas. Lo hicimos por una pista sobre unos 10 kilómetros. Que es arena y grava. Una pista ancha. Pero una pista que tienes que tener mucho cuidado con el freno. Porque te puedes ir al suelo si tocas el freno delantero o trasero. Nosotros desconectamos el ABS. Esta moto lleva para la desconexión del ABS. La verdad es que se nota bastante también. El consumo irrisorio. No llegó a los 4, 4, 4 y pico. Sí que es cierto que no hemos pasado de 110 y otros por hora. 110 y 120 porque la moto está en rodaje todavía. Pero el consumo ha sido irrisorio. Echamos y llenamos el depósito aquí. Hemos hecho 200 kilómetros y aún nos queda más de la mitad del depósito. Cómoda lo es mucho también. No hemos llevado equipaje. Hemos ido con lo justo o con lo opuesto. Pero la verdad es que es muy cómoda. Y poco más. Deciros que tenéis una compañía de viajes fantástica para hacer muchos kilómetros. Poco consumo. Y la verdad es que hasta ahora un 10 de moto. Entonces ya os iremos contando. Ahora de principio la primera toma de contacto ha sido fantástica. Vale chicos. Chao. Nos vemos en otras.